No, pero la mera verdad. Si pues yo se que pues... Es por ganas de fruegar, es por tener un poco de ambiente. Si, yo no estoy amigado mal. No, está bien. Yo sé que soy un poco amichado como dicen ellos. Pero, es por su bien también. Va que si va. Mi mamá bien sabe como está. Cómo está? Osea, él está muy amichadito. bueno, ahí sí tuvo la razón, señor un poco de humor aunque lo dejes, ya es cierto yo no soy esa malla de enojarme ni matarte a las personas hay quienes que le gustan molestar y cuando les aguanta, comienzan a hacer esta cosa, esta mierda yo con ese chino, yo con ese chino cuando yo ve a alguien, ahí me diceo también yo me doy la gran cosa yo me doy la gran cosa pero llegan un momento ya me doy la gran cosa ya me doy la gran cosa ya me doy la gran cosa ya te escuches pues él aguanta grandes y todo una chiquitita para latir el día de hoy va a decir que Andrés vino acá con nosotros porque él trae un motivo también, verdad yo más o menos acepto eso y pues está bien, yo le dije que estaba bueno estaba bueno y que se viniera pues y ahí está él sabe de lo más importante pues puchica más de todo le damos la palabra a don Andrés que pase enfrente bueno amigos pues ustedes ya saben que yo me llevo super bien con Carla, verdad como desde que me fui, ella no lo ha visto ya y vi unos videos cuando hicieron su cumpleaños y yo lo llamé lo felicité en la pura mañana, lo llamé levantándose estaba y le dije yo vas a venirme no voy a poder mi niña le dije yo porque estoy trabajando pero te voy a llegar en sorpresa le dije yo bueno y ayer vine pero me vine directo hasta mi casa y no pase allá con Noé y nada más que todo ella no sabe si yo estoy acá en Jabalí ahorita o sea que tú no estabas acá en nuestro mundo en nuestra aldea entonces No, yo no estaba aquí en Jabalí ahorita andaba 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 afuera del país Hola, y porque no me llevase para Andrés como todo No y sinceramente si porque Carla pues tuvieron una amistad muy bonita yo me daba cuenta cuando sacamos las actuaciones y todo pero como bien dije la otra vez va estamos grabando la escena acá y atrás ahí están las personas va y ellos eran unas personas que pues se pasaban ahí a molestar y una convivencia muy bonita va y pues mi compañero pues tiene que hacer eso va sí, eso sí y ella me estaba diciendo que pues quería venir a sorprender a Carla sorpresa a la bestia como ya solo hoy estoy aquí mañana me retiro o sea que solo hoy estoy aquí solo hoy estoy aquí más que tengo que aprovechar hoy entonces porque la verdad hay que aprovechar hoy o sea convivir un rato va a convivir todo o sea porque y el otro todo había en Puerto Barrio hay en Puerto Barrio o sea que tu has viajado desde que dejaste de laborar acá viajaste para Isabel, o sea que has experimentado, digamos que el país ha salido ahí a Chile. ¿Tú eres diferentes? Puerto Barrio es un lugar bien bonito porque está lleno de paisajes y de cultura también. Todas las calles están dibujadas en la cultura de finca. ¡A la bestia! La pared, puedo decirlo así. Está bien bonita. De repente, un día no lo voy a... ¿Pero por dónde? Dijiste que es fuerte. ¿Es que es un día? Dijiste que es de... Para Isabel. Sí, es un día completo, agarra uno. Por ejemplo, agarra el guatex, la camioneta, compra un boleto y... va uno directo a Isabel. Y en la zona 1, ella tiene que tomar uno. Es de la zona 1. Así las señores conocen bien también porque de ahí tienen familia. Sí. Es como viajar a Petén también entonces. Yo viajaba a Petén. Ah, igual a Petén. Por eso... Es igual como Petén también. O sea que es un boleto que uno compra para llegar hasta allá. Sí. Puchica entonces, está bonito. Sí, está caro. Uno de ir para allá lo compra de dos. Ah, sí. Hay una comodidad que uno quiere. También va. Aquí va el boleto más caro. O sea que el transporte. Es como un avión. El transporte. Un avión también. ¡Hala bestia! ¿Quiere buen asiento? A aire acondicionado. A aire acondicionado si no está malo. A aire acondicionado también. Tiene el baño todo. ¡Nil huevo! Va, de repente me llevas. Entonces vamos a ir a conocer. Tiene el wifi también. O sea que cuando uno va... Bueno, yo voy a ir por el wifi. No más en el boleto. ¡Ah! Esto es uno. Ya no tiene que bajar uno solo. Tiene que ir al lugar donde va. La malla de oro es la que cobra. O sea que este oro es la malla entonces. ¿Más que todo es el nombre entonces? El transporte. Así se llama la... El nombre. Pero ahí si la conoces. ¿Vas a la hermana de la Carta? ¿No la conocías bien? No. 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 No, sí. Solo lo molestaba ahí en la farmacia, sí. ¡Ah! No sabía bien. Pero sí sabía. ¿O no? No. A ver, sí. Yo digo que si hubiera sabido, yo hubiera hecho lo bien posible. ¿Qué es la plata? Pues sí, frito. No, a Carlita sí nos conocimos desde que tiempo en la escuela. ¡Hala! Ajá. 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 Por ahí que no sabe mucho, Martín. No sabe mucho materia. Sí, porque ella estudió con la Elena, ¿vá? Sí, sí, es donde era la Elena. Ah, no. Pero cuando salió sexto la Elena salió sexto ella también. Porque ella, la Elena tiene una foto donde está la Carla. Ahí está ella. Si no me estoy mal, la Elena estoy yo conmigo también. Yo creo que perdí. Yo perdí. Y ella pasó. Y ella pasó. O sea que la Carla salió más luego que vos, ¿no? ¿La Carla salió más luego que...? No, no. Yo salí primero. Yo estaba, no sé si me equivoco. La Carla estaba quinta y yo estaba seco. No, porque si era que estuviera juntas y no hubieran ganado nada. Y aún no saben nada. Porque esa foto yo así la mire. Ahí estaba la Carla. Ahí estaba la Elena. Además es que además habían montado un grupo. El primero creo yo que... Estabas estudiando. El segundo estaba. El segundo fue que perdí yo. Yo perdí un año. El segundo perdi y después para tercero. Y no estoy mal. Porque la Elena se estudió con él. ¡Ah, la verdad! No, pues está bien que tu ausencia esté aún todo el día hasta aquí. Y pues más después del día de mañana más que todo te vas para... A la otra vez para allá. De repente te llevo ahí a... A dejarte ahí nomás de acompañarte ahí. Uy, pues... ¡Wiffy! ¡Wiffy! Así que... Vos querés ir a sorprender a la Carla hoy entonces. Sí. Por ahí. Vamos a... Vamos a llevarlo va. Vamos a hacer el parito ahí. Sí. Esa vez que nosotros estamos siempre... Ajá. Todos los que vengan... Vienen malas... Vienen... ¡Bueno! ¡Vamos siempre! Sí, ya está. No te lo apuntan bien. Yo de la palabra siempre tiene aquel... Mira... Si dices vamos, vamos... Porque él... Sí. Bueno... No, pues... Ya llegamos a un perfear y ahí está una tienda. No... Pues, no... La verdad... Somos de buena actitud nosotros en vez... Pues, pues... Nos bajamos... Nos... Nos salimos de nuestra escasilla, pero... Quieres, nos volvemos a encajar otra vez. Así... Siempre... Cometemos errores también y hacemos cosas que no tenemos que hacer y... Y después del día, pues, ya andamos contentos. Sin embargo... Eso sí es... Ya crees que no hay disgustos... Pero, a ver, si uno practica bien y se llega bien con la persona, Hay disgustos que los mandan más agudos Yo soy otro que me gusta molestar también Pero con las personas que sepan molestar El que no, pues soy callado también Un día me gusta molestar Me gusta molestar así, aguantando Con él me da miedo porque vi unos videos Para la Amigüete Le vi a muchas agujeras Que era Un gran hombre Cuando mueve la pata Eso es la pata Cuando mueve la pata Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar con la cosita Vamos a caminar con la cosita O sea que todos los hombres se tienen miedo Y aman Vamos a apoyarte Muchas gracias por estar conmigo Para haberle dicho a Carlita Hola O sea que es una sorpresa De verdad De verdad De verdad Hasta llegar hasta donde ella estaba Para donde? Para donde? Y no se donde andas ahí Andan por what? Hasta ahorita Si vamos a salir Pero como siempre nos movemos de punto Le vamos a llamar para ver donde Donde se encuentran Para nosotros poder llegar de una vez Ay de sorpresa De verdad Entonces Andrés Entonces nos retiramos Entonces te vamos a acompañar A donde tu quieras entonces Y quédense también para ver como reacciona Carlita Ajá Andrés Porque digamos que es su viejo amigo que regresó Para echarle su maniape Ajá Eso si es cierto Hay que ir a acompañarlo entonces Hay que ir Eso si es bueno Y te voy a enseñar No